¡Gol! 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 ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Qué volato, boludo! ¡No, palo! Hola, mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy estamos haciendo un video distinto, ¿sí? Estamos haciendo un video de reacción. Creo que de otra de mis pasiones estamos hablando nada más y nada menos que del fútbol. Yo soy hinchas fanáticos de Boca, acá como pueden ver en mi escudo. Resulta, bueno, que hoy volvamos a jugar a Libertadores y tengo de invitado a mi amigo Marvin Anto C, que está aquí abajo, aquí, está editando. ¿Por qué está editando Marvin Anto C? ¿Por qué está editando? Porque ya jugamos el partido, pero no llegué a grabar la introducción. Entonces dije, bueno, voy a grabar ahora. Estoy grabando la introducción y ya estoy terminando de editar el video en realidad. Amigo, ¿qué hora es? No sé. ¿Qué hora es? 18 del 9, son las 3 y 36 de la madrugada. Sí, sí, y 36 de la madrugada. Estamos grabando. Mañana laburamos, ¿cuál? Hoy. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es fácil. El lado B, el youtuber. El lado B. El lado B, el youtuber. La cosa es que, nada, que arrancamos medio sobre la hora para grabar a Boquita. A River también arrancamos medio sobre la hora. Pueden ir a ver su video de reacción al canal de él, que es Marvin Anto C, ¿sí? Y si no, bueno, pueden ver en el mío también, arroba de Demian Argento. Y hoy hicimos una apuesta muy, muy importante, muy fuerte, ¿eh? Así, picantovich, picantovich. Así que no se pierdan la video de reacción para ver de qué se trata. Vamos a qué? A ver, a ver la video de reacción. Vamos, vamos. Colt, 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 Colt. Ya vamos, mirá cómo arrancamos. Concha de la lora, boludo. Dios, 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 vamos todavía. Salve, yo. Estamos escuchando los mutes, mutes, ¿verdad? Ah, boludo. ¿Cómo le pongo eso, tío? Ahí está. Un cerro de pedo. Qué orto, boludo, la primera ya gol. Acá tenés, Boquita, acá tenés. Esto es Boquita, loco. ¿Qué bien que la hizo? Sí, sí, sí. ¿Viste la que la dio salveo? No, viate, boludo. Esto de libertad son unos muertos. Si por eso no querían que jugáramos, boludo. Tiraron al coronavirus, cualquiera, tiraron ahí. Qué orbiá, loco. Qué loco, ¿no? Porque recién en el partido que vimos, Gallardo estaba sin barrijo. El DT de Brasil también estaba sin barrijo. Y acá están todos como barrijo. No, como barrijo. Ah, será porque, bueno, por el quilombo que hicieron de que Boca viajó con positivos. Puede ser, no sé. Nah, boludo, pero allá está, boludo, tiene grazas este partido. ¿Por qué? ¿Por qué vamos ganando? Boludo, no, no porque van ganando. Porque libertad no va. ¿Me sabés que le empata a Boca a libertad? Es un equipo que está jugando a los libertadores. Disculpame que te lo digas. Andás a ver por qué clasificó. Igual la verdad, es fútbol, nunca se sabe. Pero no me dan mucha... Recién remataron al arco, boludo, a cinco metros del palo. No, hubo un rebote, hubo un rebote. Malardo, boludo, este partido contra Libertad lo gana Boca. No me estoy mufando, pero lo gana Boca. Y qué caray. Tenés ganas de mufarro, tenés ganas de mufarro. Es un jodido, es un jodido. No, boludo, olvidate. Muy bien Boca, muy bien Boca. Lo gana caminando, eh. Lo gana caminando. Bueno, amigo, yo te voy a decir una cosa. Van 14 minutos, ya me aburrí, eh. Esto va a ser un monólogo de Boca. Pero por qué te aburriste, si hay ataque, boludo. No es que estás trabajando en la vida. Va a ser un monólogo de Boca, ya te digo. A vos te molesta ver un equipo bueno jugando bien. No, boludo, que Libertad son unos muertos. No le vas a hacer frente, boludo. No me gusta cómo discriminás a los equipos. No discrimino, boludo, si, objetivamente son unos muertos. Boca 14 minutos, tres llegadas, cuatro llegadas, un gol. 14 minutos Libertad. Pero el primerito de Boca, que es el mejor equipo de Argentina. No, no, mirate, Boca recupera Boca siempre, boludo. Me encanta el sabor del bronco en la coca, boludo. Ah, sí? Muy rico. Es rico, rico. Como chupetín de coca. Bueno, venga el huevo. Me lleno, me lleno. Sí, en verdad que se parece a Ramón Díaz ruso, boludo. Porque está con el cofito ahí. Va, Wiscola. Boludo. No, es Ramón Díaz, boludo. Es Ramón Díaz, es Ramón. Ah, viste, es Ramón Díaz, te dije. Ah, se tiene hijo de libertad. Sí, sí. Y el boludo para arriba era ruso también. Viste? No tengo un detalle, no lo volví. Sí. ¿Hay un chileno? Es un salio y desde el 2019 es internacional. O paraguayo. Uy, boludo. Bueno, puede ser hacer y es bien como el señor Soto. ¿Por qué en estos jugadores no hay le pasa la grieta al compañero? ¿Por qué estos tienen complejo de Messi? Porque son muy jóvenes, boludo. No, a Messi la pasa. Bueno, la verdad, hasta Messi la pasa. Para mí tiene complejo de Demi. El chabón y si no estaban en la liberación, ¿viste? Y si no, no está pasando nada, boludo. Tiro libre de libertad que lo tiran a cualquier lado. ¡Se manténes, no! No, pero está bien que lo cuides. Si ya está cerrado el partido. No, pero el jugueto es el partido, loco. No, está bien, está bien, está bien. Carlito te quiero. La pelota va. ¿Sabés Carlito vivía caramón, no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero me sonó como que estaba un niño como rezando, algo. Sí, sí, en esa saga de mi barrio. Imagínate vos, ¿no? ¿Hace cuánto los vas a dar una? Sí, sí, está bien. De marzo. De marzo. Arranca el partido, vos tenés banco de suplentes. De repente faltan 20 para que te den minis. Dicen, bueno, vas a entrar a vos ahora. ¿Vos cómo estás? ¿Vos estés saltando? Eso es porque hay sangre. Claro. Eso es porque hay sangre. No, pero yo no estaba saltando. Estaba como, digo, estaba en trance. Estaba así, como haciendo así. 3-4 arriba y 0 de libertad. En el ping-pong de llegada. Contraurello. ¿Cómo? No hicieron nada, brudo. Eso, eso, eso es bien de gallina. Pero si no hicieron una verga, brudo. Disminuirá el rival, disminuirá el otro. No, no, claro. Pero, ¿qué hizo el rival para enaltecerlo y agrandarlo? ¿Qué hizo? Nada. Pero por equivocan muy bueno. Pero si vos cómo están impresionando, ellos son horribles. Pero porque es demasiado excelente. No, brudo. Ni lo carcan, mirá. Probable que los de libertad son unos amargos. Ah, y son seres humanos, brudo. ¿Y qué tiene que ver? Todos son humanos. Che, libertad les jode patear al arco una vez, aunque sea. Van 77 minutos, patean una vez al arco. Pero ¿por qué no llegan, brudo? Y me patea en mitad de cancha, que eso ya fue, brudo. Pizarra para adentro. Mirá, libertad se merece perder 8 a 0, brudo. Por la nada misma que está haciendo en el partido. Ahí te das cuenta de la diferencia. Boca es humilde, no precisa humillar a su oponente. Boca cometió el primer gol y ya está, se quedó el tránsito. Porque es humilde, no quiere humillar. Gol, brudo. Golazo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué lo revisaste? Porque fue... Ahora vas a ver. Fue de una. ¿Vos me querés decir que Boca está genial y lo hace tan rápido y no te das cuenta? No, 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 no. ¿Y eso qué ves a ver acá? No vimos. No había tiempo. Yo pensé que era... Qué hermoso, ¿cómo me perdiste gol, boludo? Fui a buscar la milanda. A la puta madre. No vimos. Todos, me quedaba milanesa. Yo te lo venía diciendo, boludo. La puta. ¿Qué digo más? No, pero acá, el paraguayo abre las patas para que deje, para que pase la puta. Fue un golazo Si, pero el jugador de Libertad, abre las patas para que pase la bocha, cerrala Igual fue un golazo Ni te avisé porque el chomp bajó, el carajo, ya está Resultado más que... Es que fuera de broma, creo que no partieron a andar con 45 minutos en el segundo tiempo Porque en la primera tuvieron esa chilena Y Libertad y después alguna otra la han tenido No, me siento re triste ¿Por qué? Un parido de golazo Lo grande es tipo, Boca ganó, River empató Si, River metió 4 goles ¿Y el Quincy Snowsell? No, no pasa nada No, ante el empate Pero yo gané Si, pero si River ganá, también es lo mismo, no te pasa nada vos Pero vos... Pero luego vos me corregiste y me dijiste, no, si pierde River No, bueno, pero tipo, vos empataste y yo gané Si yo empataba, por ahí estábamos empatados Si yo perdía, yo perdía Ahora, si yo gané y vos empataste no sé No pasa nada, no modifica la historia Ok, ok Déjenme su comentario, dígame si modifica o no la historia No sé La tierra, no quiero un cajón de madera que me rompa las pelotas, boludo Quiero volver a la tierra, que me incorporo Donar mis órganos y lo que no sirva, a la tierra ¿Pero con cajón o sin cajón? Sin cajón, sin cajón Claro, así, así nomás Y prendía fuego al agua no, no No, una pelotura Tipo vikingo, ¿no? ¿Viste los vikingos lo que hacen? Que prendían fuego así, sí No, no, en el barquito, que prendían fuego de barquito Ah, no, pero... No, yo quiero volver a la naturaleza Ok Ah, y también volvés al agua, vas al agua y al agua los peces y... No, no, pero igual, no, no No, estoy contaminando el agua, boludo O sea, los vikingos, los bancos, porque para esa época era una cuestión de que ellos iban al barjar, a viajes de expedientes grandes Hay un capítulo, boludo El vikingo es que... ¿Viste como se mueve la Gerta? ¿Qué? ¿Qué? Dijiste que lo viste Sí, pero no vi que se... ¿Qué? ¿Mueve la Gerta? La mata, boludo ¿Quién? ¿Pero viste vikingos o no? Hasta las 5 Un pelotudo, boludo Te fue bien Yo cuando muere Ragnar dejé de verlo porque para mí... Sí Hiciste bien Hiciste bien Y de una manera muy pedorra aparte, muy pedorra, boludo Te juro, nunca sentí lo que sentí por una mujer como el tipo de la Gerta La escudera No, encima muere de una manera, re pedorra, no es que muere de tipo batalla, no me gusta andar vestido Ah, está bien, eres generada el piú Yo tengo amigos que me dicen, si es por mí, quiero todo el año de invierno Ah, sí? Sí, sí, tengo... Sí, sí No, les gusta, boludo, qué sé yo Dime con quién andas y te diré cómo eres Después del aire te tiene un comentario de mi teoría por qué les gusta el frío Espera, ¿por qué no puede ser de frío? No, para que van a decir que soy discriminador Jajajaja Es... ¿Qué? No sé qué pedo Si lo dios a vos ¿O qué quieres? ¿Se lo cortaron o no? Te sacan algo de contexto y ya... Pero ya estás hablando de corrido Sí, bueno, te recortan un piece y te suben al Twitter o a... Claro, sí, sí Pero, a ver, si me putean por algo que es gratis Que no tiene nada que ver La neta que se superó Si dicen que me puteo este, que veron que Y son dos haters, mamá Si se la pasaba al otro Y dentro le erraba Y van a decir, ¿por qué no le pego a este? No, yo no Yo no Eso es de los periodistas, mirá No, yo banco... O sea, para mí yo siempre banco al que piensa en el equipo, brudo No hay nada que comentar Dominio absoluto de Boca Creo que no pateó... En 45 minutos de ese último no pateó No, creo que quedó en evidencia de por qué Libertad no quería que Boca fuera a jugar, ¿no? Ah, en Paraguay Y creo que sí, creo que sí Un papelón Un papelón No, no, ¿por qué un papelón? No hizo un arco, boludo Que estás jugando la Libertad de América y no pateás al arco Un gol contra Boca Pero boludo, espera, espera, espera Saca, boludo No digo un gol No digo que peguen el palo Digo patear al arco, boludo No patearon al arco No patearon al arco No patearon al arco No patearon al arco Era una chilena terrible El primer tiempo, boludo Para mí hicieron lo que pudieron Porque enfrentaron al campeón de la Liga de Argentina Que es Boca Juniors Y creo que es un rival muy fuerte Está bien Hace 190 años que no jugaba la luta a Boca ¿Entendés? Pero bueno, pero no deja de ser Boca Es la realidad Ganó Boca 2 a 0 Con Libertad de Paraguay Dirigida por quién? Por un gallina Por Ramón Díaz Pobre Ramón Díaz Ponelo a Russo a dirigir a Libertad Si no te patearon al arco los jugadores Disculpame, pero creo que Russo es muy buen técnico No, lo que le estoy diciendo es Poner a Russo a dirigir a Libertad de Paraguay Es el pobre que hay Es muy buen técnico Si juega contra Boca no va a f*** Porque Boca es Boca Yo quería mostrarles, chicos Miren, yo quería mostrarles esto que está re pieta Mira, tengo mi garrijo de Boca Que toda la cuarentena lo quise mostrar Pero como no jugaban No lo podía mostrar ¿Le gusta mi garrijo? Está buena ¿Qué onda? Les quiero agradecer muchísimo A todos ustedes por estar acá Por estar viendo mi reacción Por estar acompañándose acá con Marc Espero que se hayan divertido Que les haya gustado Las preguntas que hablamos en el medio Benito está medio como excitado Lo que pasa es que nos pusimos a hablar un toque Porque como todo el partido fue un embole ¿Ves como le gusta desprestigiar? ¿Qué tiene? No, estoy diciendo objetivo Espera, espera Decir que fue un embole un partido ¿Qué es desprestigiar? Ya no hablamos el tema Estamos hablando Che, se me ven las bolas Esperate Las que le faltan a River No, nos tuvimos 4 goles boludo Si, 4 goles Los favoritos de contra Me estás jodiendo Estamos recargados Estamos recargados Quiero agradecer mucho Por compartir este momento conmigo Por estar acá viendo a Boca Que es una de mis pasiones River Una de las pasiones del señor Que lo pueden avisar Che, una aclaración Si nos picanteamos Es así, es natural Claro Ahora cortamos la cámara Y vamos a ir escabeando Y comer una milanesa Totalmente No somos como los giles de Sao Pablo Que se ponen a buscar piña Claro, claro ¿Qué te pasa? Loco Atrasás Atrasás en el fútbol Sao Pablo Bueno, nada Si quieren pueden ir a ver La reacción de River Que hicimos acá con mi amigo Marvin Andoacel En su canal de Youtube Y si no, bueno Pueden venir acá Siguen viendo las cosas que tenemos acá Gracias por estar acá Suscribanse al canal mío Al de él Vayan a las redes sociales Mándenos mensajes por Instagram Por Twitter Ah, y la apuesta Nada, quedó bacante Y dame ustedes qué opinan de la apuesta, eh? Nos vemos en el próximo video Chau Chau gente Chau 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 Chau